¡La ola! ¡La ola! Estas olas me gustan más que las de agua, ¿o no? ¡Ay! ¡Con permisito dijo Monchito! ¡Don Ramón! ¡No me dejes sola en medio de tanta gente! ¡Ay! ¡Me siento tan indefensa! ¡Ay! 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 Prefiero tirarme a los cocodrilos que caer en sus brazos, señorita Clotilde. ¡Lo siento! ¡De la que me acabo de salvar! ¡Qué bruto! ¡Pero qué bruto! ¡No me lo van ustedes a creer! ¡Pero yo no soy del tricolor! ¡Para que se lo sepan, yo le voy al necaxa! ¡Ya! ¡Dame aunque sea un poquitititito! ¿Quieres de muy delicioso edado? ¡Sí! ¡Pues compa! ¡Ahora sí te la parto! ¡No, chavo, no! ¡Purititita vas a ver! ¡Ale! ¡Epa! ¡Esto se siente padrinísimo! ¡Órale! ¡Ya me tocó ver el partido bien cerquitititita! ¡Niño! ¡El balón! ¡Échalo! ¡Esto sí que es un balón de adeveras! ¡De adeveritititas! ¡Niño! ¡Traigan aquí ese balón! ¡Currencate! ¡Currencate! ¡Majapitititititísimo! ¡No! ¿Eh? ¡No! ¡Oh! ¡No! 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 ¿Eh? Mi zapato, devuélganme mi zapato ¡Mi zapato! ¡Mi zapato! Oye, pásame mi zapato ¡Entra por él! Saquen de la cancha a ese jugador y también a ese niño ¡Vamos a un lado! ¡Hay que cobrar el penal! ¡Ey, tramposo!